Por Secretaría se hará lectura el informe producido por la Comisión Especial conformada de acuerdo al artículo 188 de esta Cámara, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Señor Diputado Fernando Iglesias, deseo expresarle por este medio formal mis más sinceras disculpas por mi proceder el día de la sesión especial del 27 de marzo del Corriente. Nada justifica mi exabrupto verbal hacia su persona y el haberlo empujado invadiendo su esfera física, de lo cual estoy muy arrepentido. Mi conducta fue a todas luces impropia a mi rol y función. Realmente he cavilado sobre ella y cómo disculparme. Lamento el mal momento que le hice pasar y que ninguna exaltación de ánimo puede justificar. Sin perjuicio de mi ofrecimiento sincero a su persona, también deseo que mi disculpa se incorpore al texto del acta donde el expediente se resuelva para que su constancia efectiva denote que cuando uno se equivoca hay que enmendar y que en la vida relacional y funcional de un cuerpo de representantes importa valores que deben ser respetados, cuidados y reparados. Hago extensiva la presente al cuerpo del que formo parte en el convencimiento de que debemos con nuestro proceder ejemplificar la convivencia democrática en el disenso con sentido común, respeto y dentro de las sanas normas que hacen a la construcción ciudadana. Firmado, señor diputado, Carlos Alberto Vivero. Cumplido de acuerdo a lo establecido por la comisión, queda extinta la acción y se procede al archivo.